¿Qué pasa con el Ministerio de Turismo? De Tucumán a Lima y gente de Lima y de todo el mundo viene desde Lima a Tucumán. Esto se está incrementando, esto hay que afianzar los lazos que tienen que ver con nuestros hermanos de Perú y eso yo no tengo duda, en muy poco tiempo más va a traer muchos beneficios a toda la provincia.